Inicia tu tarde. Bueno, mi nombre es Carlos Betáncez, como tú lo acabas de decir. Estoy aspirando a ser parte de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas. El martes estuvimos en lo que era la evaluación por parte de la Cámara de Diputados. Gracias a Dios entiendo que me fue bastante bien. Y estamos en la marcha tratando de ver si podemos hacer los cambios que esta sociedad necesita a través de un órgano tan importante como lo es la Cámara de Cuentas. Carlos, pero tú has sido parte de la Cámara de Cuentas. Yo actualmente estoy laburando allá. Ah, ok. Eso es lo importante decirlo. Bueno, yo comencé en lo que es la dirección de auditoría como abogado auditor. Luego fui supervisor legal provisional. Por algunas situaciones tuve que salir. Entonces, actualmente estoy en lo que es declaración jurada de patrimonio como auditor fiscalizador. Carlos, vimos una exposición suya, vamos a decir brillante. Vamos a decir muy atinada, vamos a decir que lo que queríamos escuchar, los dominicanos que sabemos y que hemos dado seguimiento a todos esos tropiezos que ha tenido la Cámara de Cuentas. Se ha empañado la reputación de la Cámara de Cuentas y su trabajo, bueno, pues no se ha visto. ¿Qué motiva a una persona que sabe y que está dentro de todo esto que ha pasado a permanecer y a querer ser parte de una transformación institucional? Bueno, lo que me motiva es lo siguiente. Yo que estoy dentro, he vivido algunas cosas que no las puedo bajo ninguna circunstancia divulgar. No, no, claro que no. Porque primero no es ético y segundo, tengo un acuerdo de confidencialidad 20 años que todavía ni siquiera comienza. Lo que me motiva es que primero hay que apostar a lo nuevo. La juventud quiere involucrarse en lo que es el proceso de transformación de la Cámara de Cuentas. Ahorita tú mencionabas algo importante en el comentario y es que los errores de la Cámara se vienen repitiéndose muchos años y tú no te imaginas cuántos años son. La Cámara viene desde 1844 con la Constitución, nace como un gabinete administrativo. Luego en 1844 se asemeja al nombre parecido al que tenemos hoy Cámara de Cuentas, pero se llamaba Cámara de Cuentas Permanente. Es la Constitución de Moca en el artículo 127. Pedro Santana promulga la ley 388 que estaba engavetada en ese momento y comienza entonces a funcionar lo que es la Cámara de Cuentas Permanente hasta ese momento. Cuando él hace la anexión a España, sucede algo muy interesante, que fue lo que marcó lo que al día de hoy se ha continuado repitiendo y que espero que si en una eventual elección mía no vuelva a repetirse. Ese comportamiento de la fiscalización de la Cámara de Cuentas al erario público se vio afectado y menguado por la anexión a España, donde los españoles lo que hicieron fue maniatar la función de fiscalización de la Cámara. Este comportamiento ya cuando se sale, se arma la revuelta y se saca lo que es los españoles del país, viene una nueva gestión, viene la restauración, entonces lo que hace es que ese comportamiento que dejaron los españoles se siguió repitiendo, pero ya por la parte dominicana. Sí. Porque vieron que era muy bueno y muy fácil tú controlar el manejo del Estado sin que nadie te toque. ¿Institucionalizaron eso? Institucionalizaron esa parte y lo hicieron costumbre. Sabes que la costumbre es una fuente supletoria del derecho. Hace ley. Y hace ley. Hace ley. Hasta el día de hoy todo eso se fue eficientizando. Más que la ley, la ley se eficientiza, pero entonces en esa misma magnitud hasta los ladrones se van eficientizando porque van buscando las debilidades legales para entonces buscar la forma de ellos evolucionar. Un sistema de un marco legal eficiente conlleva hasta que los mismos ladrones sean también eficientes en la misma forma en que van a engañar al Estado y el marco legal. Ese cambio se repitió a lo que hoy también estamos viendo. Eso no es algo nuevo. ¿Qué cosa nueva podría ser bueno si todo lo que ha estado pasando ha sido con personas, adultos mayores, que no tengo ningún problema con los adultos mayores? Sin embargo... Yo tengo mi reserva. Como tú dijiste, dale la oportunidad a la juventud. Yo entiendo que hay personas adultas que piensan como jóvenes y que piensan como adultos. Ahí es que voy. Yo digo la preparación. Yo creo en la preparación. El individuo que esté preparado. El tema mío no es necesariamente la edad. Ok. Un adulto mayor con un cerebro que funcione bien, que tenga iniciativa, que se deje también llevar por los jóvenes porque no conocen tecnología y estén abiertos a las buenas herramientas que puedan eficientizar el proceso de fiscalización y hacerlo más productivo y más óptimo, por así decirlo. Pues una persona que vale la pena tenerla. Pero también vamos a darle espacio a los jóvenes que llevan esas ideas porque los viejos no están actualizados en cuanto a tecnología y herramientas que agilicen los procesos. Ahora mismo la Cámara, en una de mis propuestas, necesita la agilización de los procesos de auditoría, optimizar los recursos económicos que están disponibles y los pocos recursos humanos que tenemos también. Ese sistema me permite a mí optimizar los dos al mismo tiempo. Y en un tiempo de pandemia, que es mucho mejor todavía, no necesariamente, como decía en la entrevista, un supervisor deba trasladarse a lo que es el interior donde está el equipo presencial, sino que de manera remota puedo darle seguimiento al jefe de grupo, que es el que está en presencia en el equipo, y darle desde allá el monitoreo que es necesario. Tú vas a monitorear el avance de la auditoría sin tener que estar en presencia, a menos que ya vaya el informe provisional para entregarse al ente auditivo. Hubo un diputado, nos llamó aquí ayer, el día de ayer, Genao, ¿verdad? Rogelio Genao, hijo. El presidente de la comisión. Nos llamó. Antes de ayer. Antes de ayer. Entonces yo le hice la pregunta, ¿cuándo veremos una Cámara de Cuentas montada en una plataforma tecnológica, que Iluminada, que Sandy, que nuestro amigo Elía, lo pueda ver lo que está sucediendo real time? Porque eso no es oculto lo que sucede ahí. Y cuando usted dice, yo espero, como joven como usted, llegue a la Cámara de Cuentas, porque además de conocer lo que sucede ahí adentro, veo que tiene esa resistencia transformadora que es lo que necesita la Cámara de Cuentas, que hoy en día no tiene ni un ápice de credibilidad. Entonces, ¿qué propuesta a nivel tecnológico usted puede decir, mira, si yo llego a la presidencia o ser parte de los miembros, yo voy a proponer esto, tecnológicamente hablando? Bueno, mi propuesta en base a lo tecnológico es el sistema del manejo de análisis de riesgo, que es lo primero, que era el que estaba mencionando ahora mismo. La herramienta de seguimiento a los proyectos y las incidencias de los mismos que me permite a mí imprimir de forma automática un esquema de informe prediseñado, por ejemplo, con la parte legal, del marco legal de la institución donde se encuentra el equipo auditor, y que teniendo en cuenta la naturaleza de esa institución, ese marco legal, tú puedas cotejarlo y seleccionarlo de manera directa, porque la base legal del marco completo va a estar en la base de datos del sistema, pero tú vas a elegir el marco legal de acuerdo a la institución donde tú estás. Y ese informe va a estar prediseñado, pero en la elaboración de los hallazgos para la conclusión de la auditoría, entonces entra lo que es la mente del auditor. Tú vas a poder tener el espacio del desarrollo para instrumentar el hallazgo y soportarlo con los soportes que tú vas a levantar. Ese prediseño me va a permitir a mí eficientizar el tiempo, durar menos tiempo en la auditoría, porque también le estás consumiendo, cuando se instala el equipo de auditoría, estás consumiendo los recursos de la institución, porque la Cámara de Cuentas no tiene todos los recursos disponibles, como el internet, porque no hay tantos modems para repartirlo a los auditores, y la institución entonces lo que hace es que colabora para que el equipo pueda realizar su trabajo. Inicia tu tarde.